Con motivo al 54 aniversario de la Revolución Constitucionalista, este miércoles 24, miembros de la Fundación Caamaño, Asociación Dominicana de Profesores ADP, Club Gregorio Luperón y Guas Recinto San Francisco de Macorís participaron en una ofrenda floral en donde destacaron este hecho histórico que marcó un hito en la historia de la República Dominicana. En todas las provincias, en todos los municipios y rincones del país se conmemore el 54 aniversario de la Revolución, es motivo de alegría para todos. No podemos pensar, llorar por lo más de 3.000 muertos que arrojó la Revolución Constitucionalista del 24 de abril del 65. Al contrario, no debemos sentir más que alegres que dominicanos de la talla del coronel Camaño, del coronel Fernández Domínguez, de Lora Fernández y de otros tantos como Claudio Camaño Brullón expusieran su vida por la libertad del pueblo dominicano y sobre todo para restaurar la vida constitucional del país y la vuelta al poder sin elección del profesor Juan Bosch. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.